Una vaguada se extenderá sobre la península de Yucatán el fin de semana, en combinación con la nueva onda tropical número 25 que se ubica al sur de Quintana Roo, generando cielo nublado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos en Yucatán y Quintana Roo, así como tormentas fuertes principalmente en el suroeste de Campeche. Dichas condiciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Las temperaturas serán calurosas durante el día y cálidas durante la noche, con vientos de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas superiores de 50 kilómetros por hora en costas de Yucatán y Campeche. Para Mérida, las temperaturas mínimas serán de 24 grados, alcanzando hasta los 36 grados celsius con lluvias persistentes durante todo el fin de semana.